Gracias por ver el video. A visitar la página de internet www.gozoypaz.mx en español, en inglés www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, aquí nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Me da gusto porque los amados aquí me están colocando más sillas porque siguen llegando hermanos. ¡Aleluya! Entonces estamos contentos porque es la fiesta de la vaca doce, es como cuando tú hacías una fiesta para tu papá, querías que la casa estuviera llena. ¡Bendito es Yahweh! ¡Aleluya! ¡Bendito es el nombre de Yahweh! Vamos a ver un tema bien bonito, bien bonito, amados Ajim. Yo les voy a pedir que solamente tengan su Tanaj, no tengan apuntes. Van a ver cómo mejor se… después ven el video. Recuerden que también los temas anteriores, algunos temas le hemos hecho así, ¿de acuerdo? Entonces, como que no pierdes la atención si se te va una cita, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es el talit, el manto de oración. Ahora, este tema, vale la pena que todos los que somos varones, lo tomemos mucho muy en cuenta. Y tú, que eres una amada ajot, que eres esposa de un buen aj o mamá de tus niñitos, lo tomes en cuenta porque el manto de oración es más allá de lo que nos podemos imaginar. Pongan mucha atención. El Eterno dijo a Moshe que dijera a los hijos de Israel que hiciéramos el manto de oración. Vamos para el libro de números, vamos para allá, el libro de números, amados. Recuerden, recuerden, no anoten, ahorita nada más ve tu tanac, disfruta ahorita la administración. Aleluya. Números 15, verso 37. Vamos para allá. En Números 15, verso 37, dice, Y Yahweh habló a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, subrayen, y ahorita voy a administrar sobre eso porque hay muchas dudas. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, de todos, nada más unos, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro propio corazón, de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, todos, y seáis kadoshín a vuestro Elohim. Yo Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, a ti te sacó de Egipto, a mí también, a ti también, para ser vuestro Elohim. Yo Yahweh, vuestro Elohim. Ahora, primeramente, el Eterno termino este tema el día de hoy porque quiero darles la mayor cantidad de alimento posible, porque hay muchas ovejitas hoy. ¿Y tienen hambre de la Torah? ¡Aleluya! Entonces, aquí tenemos la primer cita. Ahora, bueno, eso ya lo sabemos muchos, o prácticamente todos, ¿qué hay de nuevo en esto? Sobre el cordón de azul voy a administrar en breve, porque hay muchas dudas. Ahora, vamos a Deuteronomio 22. 22, ¿cómo hay que traer los ipsí? Blancos, con el cordón de azul, ¿qué hay de todo eso? Deuteronomio 22, 12. No se está refiriendo aquí a los tefilim, no, los que nos anudamos para hacer tefilá, no. En Debarín, Deuteronomio 22, 12, dice, te harás flejos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. A ver, todos los varones, el 12, por favor, Amén. Ahora, Elohim usa Talid. El Eterno quiere que sus hijos se parezcan a Él, que nosotros como hijos nos parezcamos a Él. Eso ya lo he administrado en otros temas. Entonces, Elohim usa Talid. Pero, ¿cómo saber si usa Talid? Porque quien se encarnó pues fue Yahshua, Él es Elohim, y aquí usó Talid. Pero, ¿utilizará Talid allá en los Shamaín? ¿Cómo está eso? Entonces, Elohim sí usa Talid. Desde antes de que fuera dada la Torá, se usa el Talid. Porque todos los hijos del Eterno debemos usar nuestro Talid. No las mujeres. En el judaísmo reformista se utiliza mucho que las mujercitas usen Talid, pero eso es una abominación. Eso no debe de ser. Dice los hijos de Israel. Ahora, si yo me levanto, entonces, yo extiendo aquí mi Talid y entonces parecen unas alas. Este es un Talid pequeño. Prefiero utilizar este así para ministrar, para estar un poco más en cuanto esa es la redundancia de la administración. Ahora, vamos al Salmo 91, verso 1. Y entonces, tú ya sabes que nuestro Elohim no utiliza un abrigo como tal o que se esté refiriendo a su protección. Sí, pero ciertamente las traducciones de nuestros amados Sahín de casa de Judá dan a entender que el Elohim no usa Talid para que no se le relacione que Yahshua es el Mashiach y es el Elohim. No sé si me doy a entender. Sí, entonces, en el Salmo 91, verso 1, dice, el que habita al Talid en el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A ver todos, Omein. Ahora, no es la única cita donde el Eterno menciona que Él usa Talid y que hay que morar bajo su bendito Talid donde está la única protección que va a haber durante la tribulación y después en la ira. De hecho, realmente la ira, como lo hemos ministrado, no le toca a los hijos del Eterno, pero sí la tribulación. Entonces, ante todo lo que estamos viendo, que ya se puso la segunda luna roja, si el Ébola está aumentando y va a aumentar es lo más seguro, porque no creo que vaya a detener la infección. No, no, eso va a tomar mucha más fuerza. Entonces, tú y yo tenemos que estar bajo el Talid de Yahshua. ¿Cómo es eso? De nuestro bendito Elohim. No pecando, si no pecamos, entonces nos mantenemos así en el Kedusha, estamos bajo el Talid de Yahshua. Queremos estar bajo su sombra. Vamos al Salmo 17, amados, vamos para allá. Salmo 17, en el Salmo 17, verso 8. ¿Lo tiene? Guárdame. Dice que necesitamos que Él nos guarde, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y si quieres ponerle ahí, así, sí, sí, puedes anotar ahí, Talid, manto. A ver, todos lean el 8, por favor. Amén. Amén. Pero como si estuvieras necesitado. Amén. Guárdame, con la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Estas citas las vamos a gritar, las vamos a aclamar cuando necesitemos protección. Entonces, debes de sentir la lectura realmente como si lo estuvieras viviendo. es una necesidad imperante que el Eterno y Bendito es su nombre, Yahweh, Yahshua, Mashiach, nos guarde bajo su Talid. Vamos al Salmo 36, amados, por favor. Vamos para allá. En el Salmo 36 y en el verso 7. Cuán preciosa oh Elohim es tu Rahim. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu manto, de tus alas. Anótenlo, por favor. Ahí es manto, manto, el Talid, manto de oración. ¿Acaso Yahweh necesita orar? Ahora, voy a ir respondiendo. A ver, lean todos el 7, por favor. Amén. y Yahshua, Yahshua, vamos a ver después, dijo, Yerushalayim, Yerushalayim, como quise recogerte, ampararte, protegerte, como la gallina protege a sus polluelos. Yerushalayim, tú has visto cómo se meten los pollitos abajo de las alas de la gallina. Ellos, la gallina está así, pero ellos hacen hueco, 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 se meten y están protegidos. El Eterno es el mejor poeta, ya lo vimos ayer. Es el que nos enseña realmente a describir las cosas. Ahora, vamos, por favor, al Salmo 91 nuevamente, pero ahora quiero llevarlos al verso cuatro, vamos para allá, Salmo 91 verso cuatro. Entonces, perdón que los haya llevado de un lado para otro así en la Tanakh, pero se entiende mejor. Con tus plumas te cubrirá, plumas, Yahshua, gallina, Yerushalayim, aleluya, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. a ver con mucha fuerza el Pazuc cuatro. Omen. Con tus plumas te cubrirá, llevamos a tu pala y estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Si tú pecas después de esta fiesta, estás loco o estarías loca. No vayas a hacer una insensatez, porque es muy probable que el Eterno no te vuelva a llamar. Y mira que estamos en plena fiesta, pero así seguiré ministrando. Porque hemos visto, hemos visto tanta insensatez. Hace un año con nosotros estuvieron muchos que se decían ajín de la local y de la mundial y apostataron. Tú sigues acá. Tú sigues acá. No te salgas del talí de Yahshua. Bendito es Él. Bendito es Él. ¡Yashra Mashiach vive! ¡Yashra Mashiach vive! ¡Yashra Mashiach vive! ¡Halelú! 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 ¡Halel al Eterno le jalela al Eterno ahí. ¡Halelú ya! ¡Halelú ya! ¡Halelú ya! ¡Halelú ya! ¡Halelú ya! Ese bello grupo de internet. ¡Halelú ya! ¡Bendito es Yahweh! ¡Bendito es Yashra Mashiach! Ahora, amados preciosos, por eso decía yo que alguien solamente loco va a pegar después de todo esto. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué dice? Seguro. Todos queremos estar seguros, protegidos. Tú quieres estar bendecido, quieres estar guardado, no quieres que maltraten a tus hijos, etcétera, 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 etcétera. Bendito es Él. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. A ver, ¿tú crees que si Él ya preparó la novia, la va a cachetear, la va a pisotear y después se casará con ella? Algunos tal vez, no sé si yo, seremos mártires o no, pero vamos, en sí, perdón que hable así, el grueso, del rebaño de Yahweh, no será tocado. ¿Se entiende? No será tocado, estará seguro. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, vamos precisamente a Mateo, Matiyahu, vamos para allá, para los que si han leído esta cita pero no recuerdan. Vamos para allá, Mateo 23, Matiyahu 23, en el verso 37. 37. Ahora, a ver, pongan atención antes de leer, ¿cómo? Una pregunta, no contesten, ¿cómo supieron los profetas y el rey David que Yahweh usa talif? No contesten, ¿cómo supieron? Porque aquí está escrito, se cubrirá con sus alas, ¿cómo supieron? El Eterno dio revelación a Adán. De ahí hasta la generación a Noaj. De ahí a Shem. A Shem. No dije Hashem o Hashem, no. Dije Shem. Sí, el hijo de Noaj. De ahí Abraham vino, Isaac, Jacob y los hijos de Israel. saber, ¿cómo supieron ellos que Yahweh usa talit? Si todavía no había venido a la tierra a Yahshua. Eso es revelación del Oaxacodes. ¿Omen? ¿Por qué lo escribieron? ¿Acaso lo habían visto? Estoy hablando de generaciones antes de Abraham. Ahora, Mateo 23, verso 37. Yerushalayim, Yerushalayim, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Talit, manto, y no quisiste. Y después hubo una sequedad en ese lugar, en ese cadosh lugar que ya he ministrado sobre ello. El Imperio Turco, Otomano, etcétera, todo lo que sigue, desde luego, el Imperio Romano. Pero, a ver, todo es el 37, por favor, léanlo. ¡Omen! Yahshua, Yahweh, habla precioso. Ve los pollitos, ve los pollitos, como, aunque la mamá esté echada, el pollito hace un hueco, hueco, y hágonos, abajo, protegido, seguro. Eso es lo que necesitamos tú y yo, con todo lo que se ve venir, ¿de acuerdo? Ahora, o sea, bien guardaditos, ahora, vamos por favor a algo que me han preguntado mucho, vamos a Isaías, y es Yahú, capítulo 6, vamos para allá, y en el verso 1, entonces tuvo la visión, y esa ya fue, eso ya lo ministré, dice, ¿lo tienen Isaías 6, amados? Verso 1, en el año que murió el rey Ucías, vi yo al Adón, sentado sobre un trono alto y sublime, las traducciones están pésimas, dice, y sus faldas llenaban el templo, no, el borde de su manto, anótalo, el borde de su manto, ahora, ¿por qué la casa de Judá, nuestros amados Sajín, a quienes amamos, estamos orando y ayunando por ellos, aunque ellos no quieran, seguiremos orando y ayunando, aleluya, ¿por qué la casa de Judá omite esto? Si está tan claro, ¿por qué omite esto? Para que no se reconozca que Yahshua es el Mashiach y que es Elohim, recuerden que el capítulo 1 del profeta y Ezequiel no se lee en las sinagogas, dije Ezequiel, no Isaías, Ezequiel 1, no se lee en las sinagogas judías ortodoxas, porque ahí se reconoce claramente que Yahweh es Yahshua, ¿sí se acuerdan de eso? Ahora, el borde de su manto, entonces, el borde de qué, el borde de su talit y sublime y sus faldas llenaban el templo, mira, la mayoría de las traducciones dicen eso, pero no, en el año que murió el rey Usías vi Yohaladón sentado sobre un trono alto y sublime y el borde de su manto llenaba el Mishkan, tremendo, ¿ya lo anotaron? ¿sí? Ahora, en algunas Biblias, estoy hablando así para que se entienda, dice, y su gloria llenaba, o su esplendor, pero no, eso no dice, él usa talit, él usa talit, no se está refiriendo a una falda, una túnica, no se está refiriendo al talit. Ahora, vamos por favor a Ezequiel, vamos a Ezequiel en el capítulo 16, amados, por favor, Ezequiel 16, verso 8. Y esto lo vimos ayer y es una poesía preciosa. Aleluya. ¿Quién tiene Ezequiel 16? Verso 8, dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era de tiempo de amores y extendí mi manto, mi talit, sobre ti y cubrí tu desnudez por el pecado. Recuerda que Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Puedes escuchar la vestimenta del alma, está en la página Gozo y Paz. Y te di juramento, o sea, de boda a Israel y entré en pacto contigo. Israel, dice, y hago el Adón y fuiste mía. Recuerda que Israel se representa como la mujer. Ahora, ya dije por qué nos vamos a casar para servirle a él. O sea, porque hay gente que de plano está desquiciada de la mente y al servirle a él, él no tolera el adulterio, él no tolera, eso ya lo administra, ¿se acuerda? Él no tolera eso, el adulterio es algo de lo peor que hay. Ahora, recordamos la administración ayer de Ruth, por eso quiero estar abarcando estos temas y ella pedía por Rajem que Boaz, el poderoso, el natural, el que la fuerza estaba en él o estaba en él, extendiera el borde de su manto porque entonces así sería redimida, comprada. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver esto en Primera de Reyes 19, vamos para allá. Y entonces, así vas a aprender a orar mucho mejor con tu talito que eres varón y a ti mujercita que tienes a tus hijos en todo el mundo donde quiera que estés te van a dar más ganas, pero más ganas es un decir, sino inspirada por el Roja Codes para que entren tus hijos rápido al pacto y puedan usar el talit. Nadie se puede poner talit sin circuncisión, sin milagro, porque esto significa los mandamientos, son incircuncisos y con talit ¿cómo? Es una abominación eso, eso no debe de ser. Ahora, Primera de Reyes 19, vamos para allá en el 19. Cuando lo tengan me dicen un homen. Partiendo él de allí halló a Elisha, está hablando de Eliyahu, hijo de Zafat que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Eliyahu por delante de él echó sobre él su talit, su manto, lo echó. ¿Qué significa esto? Significa que era lehasdik apartado ya. Por eso cuando yo hago la oración para que los amados ajín se pongan su talit que ya están en el pacto o sea acá o sea allá a nivel mundial yo hago la oración de almilá que él nos ordenó la milá y entonces digo ahora quedan apartados para Yahweh. ¿Ahora entendemos? ¿Ahora entendemos Rohim? Entonces ustedes que van a vestir a otros o tú mismo que vas a invitar a otro a que entre a los pactos donde quiera que estés en el mundo y si no hay un roe enséñale a vestirse enséñale el eterno te va a usar para que se vista como marca el eterno en la bendita Torah entonces el hecho de que diga y pasando Eliyahu por delante de él echó sobre él su talit y ya fue de Yahshua de Yahweh para ministrar Torah entonces era el sucesor del Yahu esto era aparte de quedar apartado lógico era que él iba a ser el sucesor entonces el talit tiene más profundidad en cuanto es se delega la autoridad el eterno da autoridad cuando alguien porta el talit bien en santidad ahora algo muy importante amados aquí y allá el talit representa el malhut Hashamay anótenlo si quieren aunque sea ahí en tu utanaj o ya sacaste tu libreta pero si no me aguanté las ganas de decirte que lo anotes porque después a lo mejor el tema de ayer lo van a estar buscando por el versito que dije acá pero hay que buscarlo por la Torah si entonces el talit representa el malhut Hashamay representa el reino que representa el talit el reino que representa el talit representa el malhut Hashamay que representa el talit ahora primera de reyes capítulo 11 y seguimos ya no anotes aleluya primera de reyes 11 11 aconteció pues si lo tienen primera de reyes 11 29 perdónenme aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta aías silonita y este estaba cubierto con un talit nuevo y estaban ellos dos solos en el campo verso 30 y tomando aías el talit el manto que tenía sobre sí la rompió en cuantos pedazos 12 pedazos ya sabes que son las 12 tribus de Israel y dijo a Jeroboam toma para ti los 10 pedazos porque así dijo Yahweh el ojín de Israel he aquí que yo rompo el reino subraya en tu biblia en tu tanaj el talit representa el reino por eso lo rompió he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus el talit representa el reino el maljut entonces los que dicen o llegan y botan el talit irreverentemente no toda esta vestimenta se tiene que se tiene que tratar con mucha delicadeza con mucha delicadeza ahora dijo que a Jeroboam toma para ti los 10 pedazos porque así dijo Yahweh el ojín de Israel he aquí que yo rompo el que es significativo de romper de hacer pedazos el talit ahora era un talit nuevo venía una nueva época para Israel vuelvo a repetir perdón que sea repetitivo el romper el talit significa romper el reino talit o manto significa el maljut el talit representa el reino vamos a primera de Samuel vamos para allá primera de Samuel por favor pongan mucha atención todos primera de Samuel 15 primera de Samuel 15 y vamos a leer el 26 si tienen primera de Samuel 15 26 y Samuel respondió a Shaul no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y volviéndose Samuel para irse él se hació de la punta de su talit o sea agarró un zipsip y este seque se rasgó también se rompió entonces Samuel le dijo Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino subraya de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú esas dos citas son claves para entender que el talit se representa el reino dos que debemos de portar el talit viviendo en santidad si estás en pecado ni te lo pongas porque te maldices más de lo que te imaginas por eso mantente en santidad y si no haces yo te lluvé haz te lluvé tres tenemos que tratar esta vestimenta con mucho cuidado yo no llego y boto mis cosas ahí no no todo con cuidado aleluya ahora aquí es muy importante entonces entender ya sabemos la historia y vamos a ministrar la historia de la Tanaj pero vamos a ministrar después primera y segunda de Samuel entonces se rasgó el talit igual a que se rasgó el reino se rompió el talit igual a que se rompió el reino entonces lógico vemos claramente que tanto el profeta Ayas y Lonita como el profeta Samuel utilizaban manto de oración y recuerda las citas que dimos al principio no había venido Yahshua lógico los profetas lo aprendieron de la Torah pero antes antes vamos a demostrar con citas en la Tanaj que ya se usaba talit manto de oración desde antes que fuera dada la Torah en el Sinaí ahora vamos a primera de Samuel amados capítulo 24 vamos para allá primero 1 Samuel 24 11 si lo tienen todos y mira padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela está hablando el Melech David ya ungido como rey todavía no era no llegaba rey pero ya estaba ungido como rey y todos recuerdan cómo es la historia de la Tanaj entonces el rey David se acercó con tanto cuidado y cortó un zip zip y eso significaba que el reino ya estaba otra vez destruido cortado que había sido rasgado cómo lo cómo lo podemos saber vamos ahí mismo en el en el verso estamos en primera de Samuel 24 11 vamos al verso 20 entonces dice si lo tienen y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable talit reino talit reino manto reino entonces el rey David se acerca estaba durmiendo el rey Shaul le corta un zip zip y después se lo muestra desde lejos mira no te quiero matar sin embargo tú estás buscando mi vida y como había sido ungido por el Ruajacodes Shaul aunque después fue desechado él entendió que al haber cortado el zip zip el reino ya había pasado a mejor mano ¿se entiende? si se va entendiendo esto está muy claro ¿no? ahora bueno es que lógico tiene cuatro puntas entonces cortó una orilla ahora sobre el talí de Yashua los malvados ellos echaron suertes vamos a Matiyahu vamos para allá es que para todo Israelita lógico que ama al Eterno y que guarda Torah el talí vale muchísimo no es en cuanto precio económico sino el valor ahora tú tú entiendes amado para que vaya quedando un poquito más claro que tú al ponerte el talí uno perteneces al reino de Yahweh no de Hasatán y dos tú representas el reino entonces hay de ti si pecas y te presentas con talí porque vituperas el nombre de la vaca dos no hagan eso el talí hay que portarlo en Kedusha aleluya sí Mateo 27 vamos para allá Mateo 27 y vamos a ver el verso 35 y lo tienen cuando le hubieron colgado el madero repartieron entre sí sus vestidos entre ellos el talí echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí sí partieron o repartieron entre sí mismos mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes ahora ¿por qué hicieron esto? era una burla de Hasatán a Yahweh es decir que discernía que era el hijo de Elohim quien es Elohim eso ya está grabado también pero él pensó en pocas palabras que al utilizaran los soldados para que se repartieran el reino ya había pasado a él no sé si me doy esto a entender que pasaba de Yahweh a Hasatán no sé si me doy a entender ¿ya está mejor? a ver ¿cuántos pueden decir un men para que yo vea si van entendiendo? eso es muy importante que yo los oiga porque si no entonces pienso que no me están entendiendo pero no él no contaba que Yahshua resucitaría y resucitó y el reino es de Yahweh aleluya y nosotros de él de Yahweh bendito es el ama a Kadosh bendito es Yahshua jamás aleluya ahora por eso les he comentado esto a ver en primer lugar cuando oro me tengo que poner mi talit puedo orar con la quipa sí la cubierta bien acá de la cabeza pero en ciertas ocasiones es mejor usar el talit o sea que hay que orar con talit más bien hoy en la mañana estuve haciendo mi tefilot con talit ahora por eso entonces los amados ajín disiernen si alguien está enfermo dice Roe no puede orar por mi familiar o sea que es creyente pues no puede usted traer su talit es que no es que se vea uno bonito o no bonito o menos feo no, no es eso es que representa el reino si se entiende eso entonces si tú puedes tener 20 talit tenlos mira tengo uno en mi casa bueno en mi casa tengo como 30 aleluya pero tengo uno en el consultorio de la casa tengo otro en el consultorio del centro tengo otro aquí tengo otro acá tengo otro acá otro por acá la cosa es que representa el reino es muy importante que no se los olvide varones y por eso los espíritus de Jezabel de algunas mujeres dicen no nosotros representamos el reino se quieren poner el talit pero le toca al varón nada más cuando tú ores amado ah ahora vas a saber es una señal de que tú quieres estar bajo el talit de Yahshua que representa el reino y que tú representas al reino si me doy a entender porque Yahshua dijo yo soy la luz del mundo y después les dijo a los varones ustedes son la luz del mundo no porque las mujeres estén excluidas en cuanto que sean luz o no no pero el talit representa el reino en este caso los soldados romanos fueron o actuaron ignorantemente pero Hasatán no si se entiende entonces hay que tratar el talit Yahshua me decía reprenda al diablo hay que tratar el talit como lo marca la Torah o sea si representa el reino con mucha delicadeza ahora cuando muere un yehudí un yehudí perdón un judío le cortan los cuatro sipsiyot y lo envuelven en su talit perdón que hable yo esto en Shabbat pero es que en otras ocasiones no hay no hay otra manera lo envuelven en su talit y entonces ya a la caja y a la sepultura ¿por qué ellos como casa de Judá cortan los sipsip porque ya no hay más mandamientos que cumplir por parte de esa persona no sé si me doy a entender entonces por eso ellos cortan los sipsi los cuatro sipsiot los cuatro ya no hay el muerto ya no puede cumplir más mandamientos por eso mientras estemos en vida hagamos bien los mandamientos si se trata de exaltar exaltar si se trata de danzar danzar si se trata de leer Torah leer Torah bien con pasión igual para las mujeres aunque no usen talit pero los varones si van a exaltar exaltemos bien tenemos la estamos respirando todavía entonces nadie nos puede cortar los cuatro sipsiot seguimos vivos hagámoslo bien bendito es Yashu HaMashiach hagámoslo bien aleluya bendito es el abacados ahora pongan mucha pongan mucha por favor pongan mucha atención lo que voy a ministrar vamos para primera de Samuel ya vimos la cita pero ahora le vamos a entender mejor todos vamos para primera de Samuel Samuel primera de Samuel en el 15 en el 15 y el verso 20 no 24 perdóneme 24 primera de Samuel 24 perdóneme vamos para allá fíjense muy bien lo que quiso dar a entender el rey Shaul cuando en el verso 11 le muestra David el sipsi en el verso 20 si me sigue con la vista y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable que mensaje entendió Shaul soy hombre muerto queda claro ahora las tradiciones de la casa de Judá muchas tradiciones de la casa de Judá no están en contra de la bendita Torah sino que están sacadas de la Torah de la Tanaj entonces claramente Shaul dijo ya soy hombre muerto alguien me cortó el sipsip ya el rey David nosotros sabemos que las letras hebreas por eso quise ministrar eso un poquito antes tienen valor en números porque no es cábala esto no tiene que ver con cábala o guematría para ver adivinación y cosas de esas no no entonces si tú no sabes cómo se escribe la letra vamos a ver cómo se escribe sipsip o sipsiot sipsip primero es una letra sadi después una yot después otra sadi otra yot y una taf y ahí dice sipsip ¿sí? está siendo filmado para que tú después lo busques una sadi una yot una sadi una yot y una taf ahora esto sí me gustaría que lo anotaran nada más en su libreta y después ya ustedes buscan la letra hebrea como tal la sadi vale 90 no es guematría ni cosas cabales no eso está vamos es que ellos no desde antes no 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 había cómo les podía explicar números los números son arábigos eso ya lo expliqué ¿se acuerdan? ¿cuántos hay acá? aleluya bueno entonces la letra sadi 90 una yot 10 otra sadi 90 otra yot 10 la taf vale 400 entonces llevamos 600 ¿sí? 90 más 10 90 más 10 más 400 ahora más 5 nudos que representan los 5 libros de Moshe ¿cuánto te da? 605 más los 8 hilos ¿cuánto te da? 613 mandamientos 613 mandamientos que debemos de cumplir exalta al eterno bendito es él no, no es nada de cábalo no te asustes bendito es ya su mamá aleluya a ver repito para los que no pudieron anotar sadi 90 yo 10 sadi 90 yo 10 ya van dos veces taf sip sip 400 o 600 y después los 5 nudos ¿sí? 400 vale la taf los 5 nudos 605 más los 8 hilos que tienen que tener 613 mandamientos aleluya ahora vamos por favor a ver el libro de números allá números 15 otra vez vamos para allá y entonces vamos a aclararlo del cordón de azul y vamos a ver si la casa de Judá está pecando o no por traer los hilos blancos nada más dije que iba yo a empezar a dar estudios un poquito más profundos pero necesito hermanos maduros y todos creo que son maduros ya en la Torah ahora a ver dice el 15 números 15 37 perdón habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul ahora voy a voy a aclarar esto porque hay mucho mucho el azul aparece como tejelet tejelet pero no se refiere en el original hebreo no se refiere tanto al color azul sino al material eso si quieren anotarlo por favor no se refiere tanto al color azul sino al material porque dice tejelet entonces se refiere al material no tanto al color ahora en la antigüedad lo extraían de un caracol entonces a ver no contesten peca la casa de Judá nuestros amados aquí o no por traer los hilos en blanco no contesten no está pecando la casa de Judá por traer los hilos en blanco porque el original se refiere al material y si no hay el material entonces ellos prefieren dejarlo así no sé si me doy a entender esto es para gente más madura si dices no el rollo ya está diciendo que está bien yo estoy diciendo que se refiere tejelet no significa azul sino es el material extraído del caracol uno dos que se tiñe de azul o de carmesí según el tiempo en que se extraiga si es de día o si es de noche entonces por eso se está refiriendo más bien al material aunque es azul veo como muchos signos de interrogación así en sus cabecitas arriba se refiere al material si no tanto al azul como no hay el material la casa la casa de Judá no peca por traer los hilos blancos ya veo más signos de interrogación todavía a ver en el principio del ojín creó los cielos y la tierra aleluya a ver a ver a ver a ver tejelet no quiere decir azul a ver repite eso conmigo si no se refiere al material ahora este material se extrae de un caracol ahorita no lo hay por eso la casa de Judá no peca dice que el eterno quitó eso y hasta que venga Mashiach y Yashua o en vísperas de que venga ya volverá a ver caracol si se entiende entonces a ver cuando veas un amado casa de Judá y tú porque traen los cielos blancos y te pones al tú por tú con alguien que sabe más de Torah te va a dar dos cachetadas te va a decir aprende primero el aleluya si o no conclusión de esta partecita no peca la casa de Judá por traer los cielos blancos nada más porque se refiere al material yo sé que esto va a caer controversia investiguen investiguen ahora vamos por favor a Éxodo vamos por favor para allá vamos a Shemot bueno es que que representa el Tejelet anótenlo si quieren representa la la realeza la majestuosidad del rey quien es Yashua HaMashiach amén aleluya bendito es el Abacadosh ahora todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí no anoten eso ya vámonos todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí y Moshe ya usaba Talit a ver atentos todavía no había sido dada la Torah y Moshe ya usaba Talit ¿de dónde lo aprendió? de sus ancestros de los levitas etcétera de Arón etcétera es que todo va hasta Abraham y hasta más arriba ahora vamos a ver Éxodo capítulo 3 versos 5 y 6 aleluya tienen Shemot Éxodo 3 versos 5 y 6 y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra cados es y dijo yo soy el ojín de tu padre el ojín de Abraham el ojín de Isaac y el ojín de Jacob entonces Moshe cubrió su rostro siempre que tú leas que una israelita se cubre su rostro es con el Talit no es así nada más con una sábana cualquier cosa que se les ocurra cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a el ojín entonces Moshe cubrió su rostro ahora lo vamos a ir demostrando ahora en el capítulo 16 vamos para allá en el capítulo 16 de Éxodo todavía no había sido dada la Torah todavía no y ya guardaban el Shabbat como lo supo Moshe por los ancestros y no había sido dada la Torah en el Sinaí y ya guardaban Shabbat porque Adán guardaba Shabbat aleluya ahora tenemos Éxodo 16-23 ¿verdad? les dije 23 y él les dijo esto es lo que ha dicho Yahweh mañana es el cada dos días de reposo el reposo que es consagrado apartado a Yahweh lo que habéis de cocer cocerlo hoy y lo que habéis de cocinar cocinalo hoy y todo lo que os sobrare guardarlo para mañana Shabbat y todavía no había sido de la Torah en el Sinaí ¿sí queda claro? ahora todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí y Abraham sabía perfectamente bien que no debía robar que no debía matar porque la Torah es eterna la Torah es eterna ahora por ejemplo el castigo a Caín eso ya lo ministré en las Parashod en los cinco libros de Moshe en Bereshit ¿cómo sabían que era pecado matar? o sea ¿por qué? huyó Caín todavía no había sido de la Torah lógico ni siquiera había nacido Noaj Noé ¿sí me estoy dando a entender? entonces ellos ya sabían se sabe lo que es pecado vamos a 1 de Reyes 19 vamos para llamados a Him en 1 de Reyes 19 el talín lógico no es para presumir para sentirnos más que los demás al contrario es un signo de humildad estamos bajo las alas de Yahshua 1 de Reyes 19 verso 11 aleluya y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh y aquí Yahweh que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrara las bellas delante de Yahweh pero Yahweh no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Yahweh no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Yahweh no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado y cuando lo oyó el Yahweh cubrió su rostro con su manto es lógico que Moshe cubrió su rostro con el manto y salió y se puso la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces ahí el Yahweh? a ver todos el 13 amados o men ahora ciertamente se cubrió con su manto con su talib vamos por favor a Zacarías vamos para allá amados a Him Zacarías 8 y en el verso 23 y es que está hablando mira muchos piensan que está hablando aquí de Yahshua no Yahshua es Elohim a lo que voy es que se piensa que el eterno está levantando varones en todo el mundo por eso yo lo he dicho lo voy a seguir repitiendo no soy el único ni el mejor hay varones en el mundo que están predicando la Torah entonces en Zacarías 8 23 dice así ha dicho Yahweh de los ejércitos en aquellos días se acontecerá que 10 hombres de las naciones naciones casa de Israel levadura y entonces la mujer mezcló la levadura y 3 medidas de harina y Sara recuerdan todas las administraciones si así ha dicho Yahweh de los ejércitos en aquellos días se acontecerá que 10 hombres de las naciones la casa de Israel de toda lengua tomarán del manto a un Yehudí diciendo iremos aquí está en plural ya con vosotros porque hemos oído que el ojín está con vosotros aquí está en plural no está hablando de Yahshua muchos han querido dar esa interpretación pero no es la correcta ahora entonces ¿qué es lo que está pasando? que de las naciones el eterno levanta un varón aquí y allá etcétera etcétera entonces de 10 naciones que son casas de Israel se toman de los hipzí de los hipzíot de un Yehudí vamos porque sabemos que el ojín está contigo y eso se está cumpliendo en todo el mundo no nada más acá aleluya 1 Samuel vamos para allá 1 Samuel 28 1 Samuel 28 recuerden que Shaul fue a consultar a una divina ¿sí? entonces cosa que está prohibida por la Torah por el mismo el ojín Yahweh Seba entonces en 1 Samuel 28 14 él le dijo ¿cuál es su forma de la persona que estaba apareciendo ahí? ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto Shaul entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia bueno ok aquí entonces el rey Shaul va y pide la invocación del espíritu de Samuel a una divina la divina de Endor pero esto basados a la Tanaj es una falsificación no fue Samuel fue un Sheth un demonio muchos han querido darle la interpretación inclusive en la casa de Judá y mucha casa de Israel que dice que es mesiánica diciendo si fue Samuel los muertos ya no tienen nada que ver en el caso de Moshe y de Eliyahu que sigue vivo en la transfiguración fue otra cosa había un propósito específico y estaban con Yahshua en la transfiguración aquí está interviniendo Hasatán y a su hamsiá le reprenda a través de una bruja si se entiende porque muchos han dicho bueno pero si Moshe regresó y estuvo con Yahshua si con Yahshua no la invocación de una bruja si queda claro eso entonces esto es una falsificación y el diablo y a su hamsiá le reprenda sabe hacer las cosas por eso le puso Talit a esta imagen porque sabía entonces que con el manto entendería Samuel que si era en realidad y hay espíritus de adivinación y lógico que el diablo sabía que al otro día iba a haber una batalla y que iba a morir recuerdas lo del corte del rey David sobre el Talit de Shaul fíjense como dice el 14 él le dijo ¿cuál es su forma? y él respondió un hombre anciano viene ¿por qué dijo cubierto de un manto? que casualidad hasta el Talit y entonces Shaul entonces dice aquí entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia esto es una falsificación no es en sí que se apareció Samuel ahora vamos a vamos a segunda de reyes y explico ahorita vamos a segunda de reyes amados a him ¿si quedó claro? para los que todavía había alguna duda porque a veces no, no, no segunda de reyes 2 8 segunda de reyes 2 8 cuando lo tengan me dicen no men dice tomando entonces el illajo su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco a ver todos o men si así lees en un Shabbat que está entre su cod que tremendo a ver fuerte o men aleluya ahora fíjense muy bien aquí está este otro talit ¿qué es lo que hizo el illajo? o sea si el talit estaba así entonces él lo dobló y aquí quedaron los sipsiot y entonces él golpeó así ¿queda claro? porque no vamos es que representa el reino y el reino implica los mandamientos este ya está muy viejito fue el primero que tuve entonces esta es la manera como dobló el illajo el talit bendito es el abacados ahora cuando un varón kadosh un varón kadosh porque si los hay ora con su talit puesto aleluya hay fuego del ruajakodish digo un varón kadosh que esté vacilando ahí con el pecado un varón kadosh se pone su talit se guarda en santidad guarda sus ojos guarda sus manos es cuando suceden los milagros y en este caso del illajo lógico ¿qué pasó? ¿cómo sucedió? sucedió algo sobrenatural porque entonces vamos se detuvo el río jardén el río Jordán lógico que la mitad del río la que iba hacia abajo esa siguió y no se desbordó toda el agua que venía ese es el milagro o sea son dos milagros abrir el jardén pero la cuestión es que el agua de acá bajó pero ¿cómo se iba a detener toda el agua que venía? doble milagro ¿habías pensado en eso? a ver sinceramente ¿habías pensado en eso? exaltamos al abacados bendito es Yahweh ¡qué milagro! ¡aleluya! aleluya ahora vamos a segunda de reyes ahí mismo en el 2 14 adelantito ¿si lo tienen? y tomando el manto de Eliyahu que se le había caído no, no se le cayó se lo dio golpeó las aguas aquí está hablando de Elisha y dijo ¿dónde está Yahweh el Elohim de Eliyahu y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas con el talid con los sipsiot se apartaron a uno y a otro lado y pasó Elisha a ver el 14 o me ahora entendamos esto pongan mucha atención no se trata de molestar a nadie si a alguien le cae o le quepa como le queda del saco póngaselo representa el reino el talid ¿cuántas personas no han sido bendecidas por tu culpa? porque el talid representa el reino el malhut ha-shamayin representa autoridad quedushá guarda los mandamientos los 613 preceptos y tú pecas vacilas jajaja jajaja y te pides perdón y otra vez te pones el talid no hay unción no hay bendición no hay poder para una persona así entonces es tiempo ya varones amados ahín me estoy refiriendo a los varones nada más hacer un verdadero auténtico teshuva se supone que lo hiciste en Yom Kippur y ahora sí representar el reino porque muchas personas por tu culpa no han sido bendecidas que tremendo hasta donde llega y el eterno te lo va a demandar que ya habiendo estado circuncidado inclusive yo les hice el corte a todos sin cobrarles bendito es Yahshua Mashiach el último corte fue el miércoles antes de Sukkot para confirmación de pacto entonces hay de ti y de ti y de ti y de ti y de todos y de mí si pecamos yo no voy a pecar yo me voy a guardar en Kedusha sea quien sirvo bendito es el Abakadosh entonces imagínate ya cuántas personas se dejaron de vencer ahora no que el reino de los cielos el Mahuja Shamaín el nombre de Yahweh no sea vituperiado por tu culpa ponte el talid siendo un Kedush y vas a ver el esplendor de Yahweh ¿cómo pedir por tus hijos para que sean salvos? pecando vacilando y después poner el talid ahora se representa el reino si tú sigues pecando doble juicio va a venir sobre tu vida no te deseo ese mal pero si va a ser el eterno dice siete veces más os castigaré ¿está? entonces tengan cuidado pues ¿cómo pedirle al eterno y ponerse el talid y mucha braja y etcétera mucha pompa y tanta cosa y estar en pecado es muy peligroso es mucho muy peligroso es mucho consagrense y usen su talid ya supuestamente se hizo Teshuvah vamos a Malají Malaquías cuatro verso dos representa el reino te das cuenta representa el maljud bendito es Yahweh por eso hay poder hermanos preciosos hay poder hay bendición el eterno quiere usarte es cuestión de que seamos conscientes de ello ¿quién tiene Malají amados? cuatro dos más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus salas el talid traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada todos fuertes como si estuvieras vivo amén ahora ahora pongan mucha atención el pueblo de Israel y el pueblo y el pueblo se cegó Mateo 9 vamos para allá amados vamos a Mateo a Matiyahu el capítulo 9 en el verso 20 aleluya esto tú ya te lo sabes pero ahora estamos entendiendo mejor amén y aquí una mujer enferma representa a Israel de flujo de sangre inmundicia inmunda desde hace 12 años hacía 12 años las 12 tribus se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto de su talid de Yahshua y se sanó verso 20 amen recuerda lo que dice Apocalipsis 12 y entonces vi la señal de la mujer es Israel está hablando aunque era una mujer real pero el eterno nos está enseñando claramente era una mujer real sí de carne y hueso y circulando sangre por sus venas pero representaba a Israel inmundicia inmundo en pecado ciego por el pecado ahora no nada más esta mujer sabía la profecía entonces quiere decir que sí leían la Tanaj aleluya porque nada más hay un solo verso en cuanto que vendría el sol de justicia y traería sanidad en sus salas eso es Malají Malajías 4.2 vamos por favor adelante amados en Mateo Matiyahu 14 14 verso 36 entonces no nada más la mujer perdón que sea repetitivo sabía esta profecía la sabían muchísima gente muchísima gente Mateo 14 verso 36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto de su talit y todos los que lo tocaron quedaron sanos a ver todos el 36 o men vamos a Marcos amados Marcos 6 en el 56 aleluya bendito Mashiach Yashua es que en él está la sanidad la bendición todo mantente bajo el talit de Yashua no peques no hagas la shonjará guárdate verás todo en bendición serás bendecido serás prosperado en todo aleluya dice Yahweh no yo dice Yahweh si tiene el 56 y donde quiera que entraba en la aldea ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el morde de su talit y todos los que lo tocaban quedaban sanos tremendo a ver todos el 56 Amén ahora entonces ya arrepentidos usar bien el talit saber todo esto que representa el reino después bajas el video de YouTube primeramente el eterno estará pronto fuera de Shabbat lógico y regálalo entre gente que use talit para que sepan lo que significa el talit porque mucha gente no sabe que significa el talit hechos vamos al libro de los hechos amados en hechos 12 que faz y todos los talmidinos usaban talit Abraham usó talit ahorita vamos para allá hechos 12 versos 7 y 8 y aquí que se presentó un malaj de ladón y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Kefas en el costado le despertó diciendo levántate pronto mira eso es lo que hacemos todos los hijos de Israel oye no puedes venir y una pachorrera para que venga el aj no pronto todo rápido aleluya levántate pronto a ver repite eso y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el malaj ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu talit y sígueme tremendo todo varón de Israel usa talit a ver el 8 todos o men de hecho lo deberíamos de traer todo todo el tiempo por eso andamos con el talit catán pero lo deberíamos de traer todo el tiempo lógico en este mundo tan pecador allá afuera etc bueno hay cosas pero trae tu talit catán tu sipsío aleluya y honra a Yahweh Apocalipsis 19 vamos a Gisgalud amados vamos para allá rápido antes de que te duermas aleluya yo creo que o han comido mucho o se han desvelado las dos cosas las tres cosas que tremendo Apocalipsis 19 verso 11 si lo tienen entonces vi el cielo lo chamaín abierto y aquí un caballo blanco aleluya el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero eso ya está explicado en el libro de Gisgalud en la página gozo y paz y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas ya está ministrado tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre original estaba vestido y su talit teñido en sangre ese es el original y su talit teñido en sangre y su nombre es la palabra de Elohim recuerda que no es verbo es la palabra de Elohim él es Mashiach él es Yahweh entonces la palabra es y su talit teñido en sangre ahora dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca se hará una espada la torá aguda para herir con ella a las naciones él la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Elohim todopoderoso eso ya está ministrado ahora en el verso 16 y en su vestidura y en su muslo eso ya lo ministré tiene escrito este nombre él es el el melex adicto ahora ¿cómo cómo es esto? a ver el Mashiach no está con los muslos descubiertos y menos con un tatuaje está hablando de los en su muslo porque nosotros cuando nos sentamos muchas veces aquí quedan los en los muslos entonces se está hablando aquí y en su vestidura que es el talid y en su muslo está escrito en el talid porque él representa el reino él es el reino no habrá más luz Yahshua será la luz es la luz no necesitaremos luz de este tipo bendito es el abacadosh ahora recuerden 613 mandamientos Tejelet es no el color sino el material vamos a ver el ship entonces no, no, no no tiene nada que ver con los muslos no, no es una abominación eso vamos a ver el ship amados en el capítulo 24 vamos a ver el ship Bereshit 24 versos 2 y 3 ya voy terminando tienen Bereshit 24 versos 2 y 3 y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo o sea en los ipziot en los ipziot acá no en el muslo hay cosas obscenas pensar no, no, no en los ipziot y te juramentaré por Yahweh el ojín de los cielos y el ojín de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de los hijos de los cananeos entre las cuales yo habito ahora no tiene que ver con cosas inmorales vamos por favor a Bereshit 47 Bereshit 47 verso 29 entonces se juramenta por el reino es algo muy delicado Bereshit 47 verso 29 el criado el ser el sirviente sabía que si fallaba era hombre muerto o sea ellos sabían el significado conozcamos realmente el significado de lo que nos ponemos ¿de acuerdo? ¿quién tiene Bereshit 47 29? y llegaron los días de Israel de Jacob de Israel para morir y llamó a Yosef su hijo y le dijo si he hallado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo en los hip-sip y harás conmigo rajen y verdad y todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí y Abraham usaba talid y Jacob usaba talid te ruego que no me entierres en Egipto a ver todos el 29 o men así juramentaban y nosotros podemos hacer lo mismo entre varones pon tus manos en mis hip-siot y júrame esto se puede se puede había palabra y sabían lo que hacían si tocaban los hip-sip tremendo entonces así juramentaban ahora todos los kadoshim hemos ministrado y hay cantidad de citas no da tiempo pero todos los kadoshim usaban talid todos los kadoshim usamos talid Yahshua vino con su talid y vendrá con su talid o men ahora el texto de corintios que la cristiandad no entiende donde no hay que cubrirse la cabeza que somos una bola de apóstatas etcétera tienen el alev no saben ni siquiera dónde está en el mapa Israel cómo van a entender todo esto es algo más allá bendito es Yahshua Hamashia que nos dio su Torah y benditos son los ajim que se guardan en kedushah que temen al eterno y que portan su talid porque representa el reino aleluya ahora aleluya bendito es el abacados ahora fíjense muy bien cómo le hago esto va a ser ya en la práctica ya en la práctica entonces a ver yo hago una tefila entonces hago una tefila puedo orar con mi equipa sí pero yo hago una tefila con el talid y ya representa otra cosa porque no le juego al payaso uno no se hace negocio con la palabra del eterno se ministra por amor a las almas entonces cuando voy o como vemos acá oro con el talid sé lo que estoy haciendo sé lo que estoy sintiendo por eso me da celo cuando no exaltan como el eterno se merece porque si se guarda un varón en Kedusha yo me guardo en Kedusha pero sí que hay varones aquí que se guardan en Kedusha y allá también se está representando el Malhud Hashamayim y es cuando oramos y ponemos las manos y la cabod es para el eterno y sucede en milagros pero hay tanta incredulidad y tanta desconfianza pero más bien por incrédulos en el pueblo tanta desobediencia etcétera que se duda y es falta de fe y es una falta de respeto más que de falta de respeto es un pecado contra el eterno entonces ahora amados ajín varones cuando porten su talid ya saben que están representando el Malhud Hashamay ahora nada más los varones pónganse todos de pie nada más los varones las mujercitas quédense sentaditas nada más los varones pongan y no se sientan menos las mujeres que el eterno les ama oh con ese gozo es que para nosotros no dejó nada y no pares los hijos aleluya 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 mujeres aleluya bendito es ya Shagamashia ahora los varones nada más permanecen de pie entonces el llamado para este bello grupo de hermanos de ajín y allá es que ya sabes cuando tú dices sabes que vas portando el reino en tu cabeza y que representas al reino al Malhud Hashamay y si tú te guardas en Kedusha entonces pides al eterno en adoración si necesitas trabajo lógico te lo dará fuera de Shabbat si necesitas bendición si necesitamos salud si necesitamos y entonces él nos usa según los diferentes dones y talentos ahora todos los varones repitan conmigo Abba Kedush ahora yo entiendo lo que representa el Talit el Malhud Hashamay Abba yo me mantendré en Kedusha no pecaré no quiero vituperiar tu nombre entre los Goyim Abba úsame para tu Kabot ahora véanme tantito entonces se pone uno el Talit y esto ya es no tiene nada que ver con Kabara cuando yo oro así para que los cuatro puntos se vayan arrepintiendo y eso es porque el Eterno así lo puso en mí y entonces representa los cuatro puntos cardinales todo tiene que ver después lo voy a administrar ya en otra en otra ocasión entonces uno reclama las almas para Yahshua y es cuando empieza a ver fruto ¿por qué se da eso amados preciosos? ¿por qué se da? porque en el caso mío y espero que tú lo hagas decidí consagrarme apartarme para Yahweh y entonces cuando yo me pongo el Talit se representa el reino que está sobre mi cabeza y entonces es cuando sucede bendición no falta el trabajo no falta esto no falta el otro si estoy enfermo me sana y me da más fuerza lógico sin agotarme ¡aleluya! y me da bendición me da palabra me da discernimiento entiendo mejor su Torah y es cuando suceden los milagros desgraciadamente hay mucha incredulidad dentro del mismo pueblo dentro de la misma que la local y la misma que la mundial no dice ah si se puso su Talit ahora ya sabe lo que significa y por qué suceden los milagros exaltamos al abacados yaz-chamaseach vive yaz-chamaseach vive yaz-chamaseach vive ¡alelu! 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 le jale al Eterno ahí ¡aleluya! 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 ¡aleluya!